El Museo de la Frontera Norte ha preparado una serie de actividades y talleres para nuestros niños y jóvenes, talleres de dibujo, manualidades, pintura y teatro. Para niños y jóvenes de 6 a 18 años, estos iniciaron ya en el Museo de la Frontera Norte este 27 y van a concluir el día 7 de abril con la entrega de reconocimientos y la exposición de trabajos. Logramos varios objetivos, aprovechar los espacios al máximo, que los niños tengan ese acercamiento con la riqueza histórica y cultural que tenemos aquí en Piedras Negras, pero que también aprovechen al máximo sus vacaciones, que eliminen el ocio y tengan una actividad productiva que les deje un gran aprendizaje.